Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fechu Channel, bienvenidos en esta ocasión a MotoGP13 Sí, hemos tardado un poquillo, pero volvemos, volvemos al mundial, nos quedan tan solo tres carreras Estamos en Phillip Island, en Australia, la primera de estas tres últimas carreras Circuito complicado, circuito bastante complicado, salgo décimo Bueno, yo espero mejorar, espero mejorar, creo que hay varios puntos de adelantamiento Lo he podido vivir en los entrenamientos, así que bueno, vamos allá, vamos a ver qué tal sale Tengo ganas de correr, un circuito bonito a los pilotos, ahí está el semáforo en rojo, ahora os cuento Vamos allá, vamos al lío, decía yo que a muchos pilotos les gusta bastante este circuito Muchos de ellos por las vistas que tienen, fijaos en esta curva que se ve el mar de fondo Pero bueno, a centrarme en lo mío, fijaos lo relegado que estoy ya Aquí... No tengo las líneas como en MotoGP14 Y me lío un poquillo, aquí puedo adelantar, pero voy a hacerlo con tranquilidad Porque aquí en los entrenamientos no toque... fijaos, que van más lento que yo Fijaos, fijaos la diferencia Aquí me voy pasado, voy muy pasado Bueno, que viene corregido, eh Corregido muy bien Toque con Yanone, vaya locura, vamos por dentro Aquí no se puede apurar tanto como... Cuidado, leéis, tío, somos compañeros No se puede apurar tanto como en MotoGP14 Aquí puede que pueda adelantar también, ahí está Pero me la devuelven, eso sí, voy con bastante fuerza Bueno, he tenido que frenar un poquito, que locura, eh Es un circuito muy rápido No me tiréis, por favor, esta curva le tengo terror por eso Bueno, incidente, eh Aquí me van a meter la moto seguro Incidente, esa curva le tengo terror absoluto Bueno, madre mía, que agresividad Creo que es Yanone, parece Me ha parecido, eh, no sé si será él Bueno, vamos a pasar por la primera vuelta Son diez Pasamos octavos, no está mal Venga, 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 vamos A ver si me puedo enganchar a ese grupo Parece que son tres pilotos Hay una Ducati por ahí, puede ser Nicky Hayden Puede ser Dobby Más que nada porque estamos en MotoGP13, eh Si no serían Cratchlow y Dobby, claramente Bueno, aquí tomo bastante mejor la curva que antes Aún así no la he tomado perfecta Es una curva complicada Que en los entrenamientos me dio mucho Me dio mucho porque cuando las tomaba bien El tiempo bajaba considerablemente Es Dobby, eh Es Dobby y Brad al delante Y me estoy enganchando Buenas noticias Sí, señor Bueno, ya sabéis que está muy complicado El hecho de poder ganar el título Pero que lo vamos a intentar Está casi imposible De todos modos vamos a intentar Uff, Bradal Y aquí está la curva Complicadísima Complicadísima Donde no quiero que me tire nadie Estefan No quiero que me tiren, he dicho Joder Y esta la toma Mucho más extraño que yo O yo más extraño que ellos Según cómo se mire Cada uno Que lo vea como quiera Pero Me da miedo también esa curva Porque claro Al ir con una trayectoria Diferente a la de ellos Pues Bueno Pues te pueden tirar Al suelo Siendo Gráficos Te puedes ir al suelo Venga Vamos, vamos, vamos Parece que en esta zona Me desengancho un poquito En la anterior También hay que contar Que hay una recta de por medio Y aquí me voy a enganchar Desde aquí ya me voy a empezar A enganchar Venga, venga, venga Va bien, eh Va bien la cosa Va muy bien diría yo Fijaos Fijaos Bueno Que bien cierro, eh Ahora sí Uff Me derrapa la moto Por cierto Llevo el neumático blando delante Y el duro detrás He tenido que ir configurando la moto Porque no iba nada bien En los entrenos Y al final Parece que esta configuración Con algunos cambios Eh Me está yendo bastante bien Bueno, estamos séptimos Ojito Tenemos a Cal Y a Dobby Compañeros este año Pero Ya no más Voy por fuera, eh Uff Uff Venga, adelantadme Aquí esta curva Esta curva La temo No la he tomado como siempre No la he tomado como siempre He tomado muchas más precauciones Porque es que Tengo miedo a que me tiren Bueno Como mete la moto Cal Espectacular el adelantamiento Las cosas como son Me rasco la nariz Ya sabéis que eso es peligroso Aquí en el canal Pero es que me pica Muchas veces cuando juego A moto GP Bueno, otros juegos también Dejamos que Que nos adelante Dobby Dejamos En fin Que nos ha adelantado Digamos Es lo que quería decir En esta zona Sufro Aquí ya Una vez que salgo de esta curva Dejo de sufrir Y bueno Poquito a poco Vamos para adelante Vale Buah Dios Iba a decir que habíamos calculado Muy bien Cierro muy bien de nuevo Habíamos calculado muy bien Con Cratchlow Pero no también Me he tocado con él Y estoy cuarto Increíble Cuarto En Phillip Island A ver si tengo un ratito Porque sé que alguien de vosotros En una ocasión me preguntó Que si conocía algún Bueno Un secreto Algún truco Para Esta carrera de Phillip Island Que a él le costaba mucho Bueno Si tengo algún hueco Y estoy más libre Porque ahora los tengo detrás Os explicaré Un poquito lo que hago yo Aunque lo podéis ir viendo En pantalla Pero Me gustaría Narrarlo un poquito ¿Ves? Esta curva ya la he tomado diferente A como la he tomado hasta ahora Porque no tengo rivales Esta me ha abierto demasiado Normalmente voy más cerrado Pero cuando no tengo rivales Pues voy a mi ritmo ¿No? Por el sitio que me gusta a mí A lo Jorge Lorenzo Venga vamos Bueno Cuartos No me lo esperaba ni yo Marquez segundo Que es el líder Y bueno Yo creo que Más delante Va a ser Complicado Ya escucho motos por detrás Y es que por esta zona Se me acerca mucho Pero Vamos a llegar a esta ya Es que cada vez estoy mejor ¿No? Porque Llego a esta sin nadie delante Con lo cual voy a ampliar La ventaja con los de detrás Esta curva es muy rápida Bueno 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 Se nota mucho Fijaos Lo que me ha acercado Ostias Creo que es Pedrosa Vamos a comprobar Si, si Es Dani Porque bueno Al menos Debería serlo Porque antes pasó Marquez segundo por meta No puedo mirar No puedo mirar Si es Dani Pedrosa He mirado Vale Aquí he perdido un poquito No hay que entrar tan Tan Abierto Vale Y hay que tener cuidado Porque esta curva Aunque no venga nadie Es una curva Muy complicada Y es crítica Sobre todo si llevas una CRT Y sobre todo si Si vas en máximo nivel de dificultad Que seas otra Venga Vamos 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 Ya sabéis que no hay opción No hay nada Venga Estamos con una CRT Intentando ser campeones del mundo Aunque Creo que ya no lo vamos a poder conseguir Aquí me he pasado un poquito De frenada Vamos a corregir Todo lo que podamos Y vamos a ver Si poquito a poco Nos vamos acercando a Dani Bueno Visto lo visto No lo descarto Estamos en la vuelta 6 Eso sí Cada vez más Cerca del final Curva rapidísima De nuevo Vuelvo a tomarla bien Estoy un poquito más cerca De Dani Que antes No mucho Lógicamente Me va a costar llegar A los Pilotos de delante No a los mejores Que creo que son Los 4 magníficos Pedrosa Rossi Márquez y Lorenzo Creo que va así El asunto Al menos en esta carrera No estoy haciendo yo Mi clasificación Vuelvo a abrirme Un poquito demasiado Aunque corrijo Bueno La siguiente vuelta Si todo va bien Os voy a comentar Una vuelta ¿Vale? Voy a comentaros una vuelta Como las doy yo aquí En Phillip Island Para obtener este resultado De momento es un Ah Que voy quinto No cuarto Pero Pero Si va a cuarto ¿No? Ah Quizá haya visto yo Las Las vueltas Vale Vale Nada Voy quinto Voy quinto Pasamos por meta En séptima Vuelta ya Quinta posición Yo diciendo que iba a cuarto Vuelvo a pasarme Bueno Aquí intento pegarme Al piano Para salir fuerte Fuerte sin frenar Aquí frenada un poco brusca Y fijaos que no me cierro Voy abriendo Y voy dándole a gas Poco a poco Poco a poco Poco a poco Y ahí salimos Si te cierras en el piano Te comes la curva Aquí me pego Me pego de repente Suelto un poquito Muy poco Como habéis podido escuchar Y salgo fuerte Aquí hay que frenar enseguida Si no Nos comemos esta curva Intentando Tomarla con un poquito Más de ángulo De lo que acabas de hacer yo Pero bueno La he solventado bastante bien Aquí frenada un poquito Brusca Y poquito a poco dando gas Poquito a poco dando gas Calculando Aquí ya nos cerramos enseguida Si no también nos la podemos comer Más que nada porque Nos invita a desacelerar después Aquí desacelero Fuerte gas Frenada Desacelero ya Ya no estoy frenando Y poquito a poco gas Y aquí voy pegado Voy pegado aquí Frenada No la he dado perfecta Pero bueno Solventamos Ya veis que Pedrosa no se me ha ido Y no estoy en mi zona Favorita digamos Aquí soltamos Y ahí damos gas Ahí está a tope Fijaos que ya no vuelvo a soltar Y bueno Más o menos Eso es una vuelta de De Philip Island Desde mi punto de vista Claro Otra vez Me pego al piano Acelero a tope Estoy a tope A tope A tope A tope Como antes Frenada brusca Y no nos pegamos al piano No nos pegamos Vamos dando gas Vamos dando gas Y ahí está Lo que hemos hecho es No tener que pegar Un desacelerón grande Sino Todo lo contrario Intentar ir Dando toques Al gas Poquito a poco Me como esta curva Me como esta curva Me la como Me la como Con patatas Aquí se van mis opciones Que pena Que pena Que pena Con la buena carrera Que estaba haciendo Una pena de verdad Porque tenía opciones De meterme A luchar Por el podio De todos modos Vamos a intentarlo Queda Queda Un Algo Despacio No mucho Pero quedan Dos vueltas y media Perdón Fijaos Aquí me he cerrado Mucho más No hay que cerrarse tanto Pero sí que Vale más ir un poquito Cerrados Que abiertos Yo os lo digo Más que nada Por los tiempos De los entrenos Aquí pego Un desacelerón Sin más Y le intento Tomar lo mejor Que pueda En los entrenamientos En esa curva Yo he hecho Mejores tiempos Yendo más cerrado Que yendo Un poquito más abierto Uff Al límite aquí Bueno La distancia con los de atrás Sin problema Vamos a centrarnos En lo de adelante A ver si podemos Llegar Yo creo que Que va a estar Prácticamente Imposible Pero que lo vamos A intentar Desde luego Una ayudita De alguna caída Chicos Por delante Como lo veis Aquí salgo muy abierto Me ha subirado un poquito Pero bueno Solventamos Aquí nos volvemos A pegar Pequeño desacelerón Pequeñito Ya veis A tope A tope Y ya está Ya no me la voy A volver a comer Venga Venga Es que tengo A tres pilotos Es que Me estoy dando cuenta Ahora de que Podría haber terminado O luchar por el segundo Puesto Aquí en Phillip Island Un circuito que nunca Se me ha dado bien Y que a base De correr estos campeonatos Y de subir los vídeos Se me está dando Cada vez mejor Es un circuito Bonito Rápido Así mejor ¿Veis? Salgo más fuerte ahora Atacamos la curva Un poquito pasado Pero Volvemos a solventar Venga 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 No voy a poder llegar No voy a poder llegar Vamos a afrontar La última vuelta De todos modos Estoy bastante contento Con la carrera que he hecho En un circuito Que yo Esperaba ir incluso Bastante peor Con haber hecho Un octavo Un séptimo Incluso un sexto O sea Un sexto yo hubiese sido Una gran carrera Un poco parecido A Sepang ¿No? Uf Uf Tranquilos Tranquilos Vale 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 No vamos a A joderlo ahora Porque No tengo nada que hacer Ni por delante Ni por detrás Entonces una caída Sería un poco Inoportuna Así que venga Vamos a terminar Lo mejor posible Esta se puede dar a tope Esta curva Lo que pasa que Vas súper súper Al límite Pero De verdad chicos Comprobado Que se puede dar a tope Ahora Tampoco lo recomiendo Porque ya os digo Que vais muy Sería ir muy al límite Ir casi Por fuera del piano Casi casi Bueno Pues vamos a Ya afrontar La última zona Repito Contento Con la carrera Que he hecho Llevo una CRT La moto Se va bastante Máximo nivel De dificultad Sin opciones De rebobinado Me ha costado Me ha costado Esta curva Salí a décimo Y la carrera Creo que ha salido Muy muy bien He estado a punto Incluso de De luchar por el podio Un error Que lo he pagado Claro Si me paro a pensar Estoy contento Pero ese error Es posible que los hubiese cogido Pero bueno Llegamos No viene nadie Ahí está Vamos 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 Se termina Se termina la carrera Creo que una carrera muy digna Además cumplo con el objetivo Que me pedían Que es quinto Ni más ni menos Que con una CRT Y me piden quinto Sin comentarios Al respecto Bueno Vamos a ver que tal quedó la carrera Yo creo que el ganador Al final ha sido Lorenzo No, no Rosy Márquez Lorenzo Pedrosa Esa era la clasificación Quintos hemos quedado nosotros Sexto Dobby Cratchlow Bradal Espargaró Ahí tenemos a Bautista Spice Randy de Puniet Yanone Nicky Y Smith Ya sabéis que De Puniet Y Ben Spice Ya no están en el mundial Bueno Vamos a repasar Como está el mundial Vamos a ver Porque ya no lo recuerdo Segundo Segundo A 60 puntos Quedan dos Grandes premios Se acabó aquí la aventura Porque Faltando dos grandes premios Pues quedan 50 puntos Por disputar Con lo cual No voy a poder ganar el mundial Ya matematicamente Aunque parecía ya claro Que no podía Y bueno Tengo que cuidarme De Jorge Lórez Y Dani Pedrosa Que no me rebaten Al menos el subcampeonato Yo creo que está muy bien Subcampeonato con una CRT En el máximo nivel de dificultad Yo creo que está muy bien Sin opciones de robinado Recuerdo Así que contento Muy contento Y vamos a terminar De la mejor manera posible En Japón Que es un circuito Bueno No os creáis En el fondo A mi Japón No me desagrada Tampoco es uno de mis favoritos Es un circuito Largo No demasiado rápido Bueno Entre medias A veces me gusta A veces no me gusta Y luego El último Valencia Que me encanta Un circuito que me encanta Tanto ver las carreras Como correrlo Correrlo es una pasada En la consola Hay unas curvas Que ya os hablaré de ellas Que me gusta muchísimo Y ahí si que voy a ir A ganar Ya os lo digo Directamente voy a ir a ganar Si no gano Sería una putada Hombre si quedo segundo No estaría mal Pero si no gano Ya os digo que voy Con toda la intención De ganar Y nada más Espero que os haya gustado Este nuevo capítulo De MotoGP 13 Nos vemos en más videos Como siempre En la descripción En nuestras redes sociales Enlaces directos Para que nos sigáis Si os apetece Y que más Que más Canal secundario Vale Para todo lo que se quiera pasar Y Juegos baratos también Que tenéis una cantidad De juegos de PC A un precio A veces De verdad os lo digo De risas Una página Absolutamente confiable Por supuesto Nada más Gracias por ver el video Hasta la próxima Chao Chao